Nada más Ahora está Todo listo, todo en orden Arrancar con estos problemas me da miedo No, a mí también me genera miedo porque Imaginate, es un espacio en el que se va a hablar de magia negra, de hechicería, de brujería Y nos llenamos de obstáculos Hola Javi Ahí está Vean mis queridos hermanos Mis queridos hermanos de esta bella, bella familia ¿Cómo le va hermano Lorenzo? ¿Cómo están mis queridos hermanos? ¿Cómo están mis queridos hermanitos? Desde el escenario especialmente preparado aquí en uno de los estudios de la radio para Invocación Para invocar a la sanación, a la inmunización espiritual Podría decir Los versos más tristes de esta noche Podría decir mis queridos hermanos Podría decir que es un placer Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes Ajá Con ustedes que están allí del otro lado Que están acompañando este momento Este momento crucial En la vida de todo este querido pueblo Pero la verdad ¿Qué pueblo? Este pueblo de Chamaní Chajarí, ¿no ves? Ya arrancamos mal Chajarí, ahí está Chajarí, Chajarí No es Axel Rose Pero la verdad mis queridos hermanos La verdad mis queridos hermanitos Mis queridos hermanos de esta bella familia Que cada vez que vengo Parece pero no es Mis queridos hermanos De esta bella familia Lamentablemente cada vez que Cada vez que vengo Es porque hay algún pico de casos de magia negra No me digan Hay algún pico de casos de hechicería De brujería De cochinadas No es el loco Gatti De cochinadas Mis queridos hermanos Ustedes que están ahí del otro lado Seguramente Seguramente que están esperando Este momento de sanación Este momento de curación Este momento que le va a llevar la palabra Que ustedes están necesitando Para salir adelante de ese pozo negro Totalmente De ese pozo negro De ese pozo negro de la perdición De ese pozo negro Ese abismo en el que usted ha caído Vaya a saber por qué clase de cochinada De brujo ¿Qué? ¿Qué es el arroyo yacaré y salvarredi? De gualicho también Tenemos nuestras terapias intensivas Esotéricas Totalmente colapsadas Ah, ¿tienes terapias intensivas esotéricas? Oígase bien esto que le va a decir mi querido hermano Tenemos nuestras terapias intensivas esotéricas Totalmente colapsadas Grave, grave esto Estamos llenos de casos de personas víctimas De algún tipo de maleficio Ajá De algún tipo de trabajo Sí De algún tipo de magia negra Tremendo Cuchinada Gravísimo Magia negra Yo no puedo creerlo En esta ciudad no descansan nunca, ¿eh? No descansan nunca Estamos en este momento, miren En este momento, miren Le vibra cuando se detecta magia negra, eso Es una vibración, usted lo puede ver Usted lo puede ver Yo no estoy moviendo el brazo Esto es pura vibración Está moviendo el brazo Esto es maldad pura Está acercándose aquí a la radio lentamente Yo no sé cómo se traslada en la pantalla No lo podemos parar No lo podemos parar, mis queridos hermanos Necesitamos su fuerza Necesitamos Le salió ahí un marido americano ¿Qué fue eso? Cubano, les salió, mis queridos hermanos Estamos yendo No, lo posició de a rato En un momento, Caterine Full Love Me parece Estamos yendo Ay, qué bonito, mi querido hermano Vamos a verlo aquí Le decía, mi querido hermano Sí Esto es crítico Óigase bien Vamos a hablar en serio Esto es crítico Estamos yendo de casos de personas De víctimas de algún maleficio Me llama gente diciendo Mire maestro Lorenzo Sí Vicente Biloni De lucha libre Miren mi querido hermano Sí Miren mi querido hermano Lorenzo Lorenzo Ah, lo llaman y eso dice Pulano Pulano dio positivo de hechicería Y anda por todos lados Desparramando su maldición Sin barbijo energético Sin distanciamiento espiritual Vaya que lo digo Positivo de brujería ¿Qué es eso? Vaya que lo digo La gente no toma conciencia De lo grave que es Esta segunda ola de brujería ¿Qué? Segunda ola de brujería Mire mi querido hermano ¿Cuándo fue la primera? Hasta yo me siento en peligro Hasta yo Ah, eso es grave Amigo el samán Sí Se siente en peligro Lamentablemente Estamos todos en peligro Me asusta Estamos en peligro Me asusta hermano Me asusta La gente no toma conciencia De si es lo grave Esta segunda ola de brujería Nos llaman de todos lados Para decirnos Que aparecen mesas servidas A cada rato Increíble Nos llaman y nos dicen Mire maestro Oígase bien maestro Dice Oígase bien Maestro A cada rato Están apareciendo Más mesas servidas Que contratamos En el centro cultural Que contratados Perdón Más mesas servidas Que contratados En el centro cultural Eso se hace Hablar de cuántas mesas servidas Eso se hace Hablar de De cuántas No alcanzan las bandejas Para Mire mi hermano No alcanza el maíz Para Mi queridísimo Hermano Vaya que si Eso no es Preocupante Hemos tenido Que habilitar Un cab Un cab Si Centro De atención A la brujería Centro De atención A la brujería Oígase bien Mi querido hermanito Si Centro de atención A la brujería Hemos tenido que habilitar Un cab Centro de atención A la brujería Y pido mil disculpas Porque no hemos podido Atender todos los reclamos No hemos podido Atender todos los reclamos Mi querido hermanito Oígase bien Lo que le digo Se entiende Se entiende Hemos pedido ayuda Al municipio Al señor gobernador Al señor alcalde Calimberto Hemos pedido Hemos pedido Hemos tratado De llegar A su corazón Si Hemos tratado De llegar De tocar Su corazón Su alma Ha sido imposible Para que Para que Hemos tratado De tocarlo Al señor gobernador Como para que Nos pueda hacer Algún aporte solidario Para tener Un servicio De atención De urgencias Sobrenaturales Urgencias Sobrenaturales Oígase bien Ajá Y nos preguntó Si eso Le podía servir A la campaña Fue lo Vaya Vaya que ¿Cómo es esto? Digo Mi querido señor Discúlpeme usted Su excelencia Le dije Su excelencia Ángel Rubio Le dije Sí ¿Cómo usted? Y vaya Lo primero que nos preguntó Es si eso podía servir A la campaña A lo cual le dijimos Que no podíamos Asegurarle eso Está muy bien Está muy bien Así que nos fletó Así que nos fletó Nos dijo Que volviéramos Y si teníamos Algo más concreto Y más útil Para las elecciones De este año Nos podía dar Un minuto de su tiempo En los últimos días Estuvimos haciendo Un relevamiento En la zona Sí Y nos hemos encontrado Con la cifra De más de doscientas Cuarenta Óigase bien ¿Cuántas? Doscientas cuarentas Mesas hervidas Por Dios Doscientas cuarentas Mesas hervidas Esto no puede ser Esto es gravísimo Esto va más allá De todo Va más allá De todas las creencias Es más grave De lo que uno pensaba Supera absolutamente todo Sí Es un número alarmante Los padres Católicos Están alarmados Hay muchos Los pastores Evangélicos Están alarmadísimos Imagino Imagino Sí Los mormones Están alarmados Ah también Los mormones Los hermanos Estén pelados También del adventista También están alarmados Vaya Maldición Doscientas cuarenta Mesas hervidas Esto es verdaderamente Crítico Más de doscientas Cuarenta mesas hervidas Impresionante Es un número alarmante Pero al lado De los casos activos De COVID En la ciudad Es un bebé recién nacido Es un bebé de pecho Es la mitad Prácticamente Y esto que no se contabiliza Todo en la chorrera Y el desparramo de COVID Que hay por todos lados De gente que sigue haciendo su tarea Si el canal Le importa tres chotos De la vida Escuchándonos en este momento Si Tenemos que decirle que tengan mucho cuidado Se repite este mismo patrón Estamos hablando Si Óigase bien Abra bien sus oídos Señor oyente Si Estimado amigo Hay cosas que encontraron en las mesas servidas Si Maíz Maíz Si Siempre está el maíz Presente en todos lados Sapos con la boca cocida Un clásico Sapos con la boca cocida Con maíz adentro Maíz con la boca cocida Fotos de Alfonso Berta y Horacio Almeida Pinchadas con alfileres Embebidos en sangre de gallina Sacrificada en ritual haitiano Y azufre del ritual satánico En algunas mesas también Óigase bien mis queridos hermanos Ustedes que nos acompañan a través de la pantalla A través de la pantalla de esta Sur Radio Sí Óigase bien En algunas mesas también se sumaron la foto del Rogelio Frigerio Foto del Rogelio Frigerio También pinchada También pinchada Maíz con tierra al cementerio Maíz Qué mezcla que hace Figuras de barro De sapos con la boca cocida Ajá ¿Sabe con qué barro? ¿Con qué barro? Con barro hecho con tierra al cementerio ¡Ah, mierda! Barro hecho con tierra al cementerio Ah, la mierda Mis queridos hermanos Óigase bien Estrellas de cinco punta hechas con maíz Siempre el maíz Siempre el maíz presente Siempre el maíz presente Estrellas de cinco punta hechas con vísceras de vacas muertas del vuelco del camión de ganado en Feliciano Mi querido hermano de esta bella familia Estrellas de cinco puntas marcadas con el taco de la bota de baile del Pocho Sibiero Oígase bien Oígase bien ¿Hasta dónde llega esa maldad? Por favor ¿Hasta dónde está llegando? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, mi querido hermano? Esto no puede existir Esto no puede seguir adelante No, no, no En un pueblo donde dizque llamarse Donde dizque llamarse la ciudad de los amigos ¿Dónde está? Hay un decreto firmado por una señora diputada Hay un decreto que así lo establece ¿Dónde ha quedado ese decreto? ¿Dónde está? Queremos el decreto ya Es verdad, es verdad No puede haber tanta magia negra en la ciudad de amigos No puede existir tanta maldad No puede haber lugar en este pueblo Bendecido por la luz Bellorini Bendecido por la luz Bellorini Eso es lo que yo iba a decir, mi querido hermano ¡Basta de pedir estas luces, estas listas negras! ¿Dónde ha quedado su corazón? ¿Dónde? Explíquese bien ¿Dónde ha quedado, mi querido hermano? ¿Qué es eso de andar pidiendo? ¿Andar haciendo reuniones? ¿Qué es eso de padres organizados? Y qué sé yo, qué puta madre Pidiendo dirección, número, documento, DNI Grupo sanguíneo Gente poseída por el mal Gente poseída por el demonio Sus corazones están poseídos, mis queridos hermanos Corrompidos por el satanismo Corazones han sido quebrantados por esa luz negra Que intenta opacar todo este pueblo Donde ya ni siquiera el alcalde Se solidariza Con sus propios conciudadanos Dejándolo a la buena de la Fernanda Laloz Que mire lo que es eso Nuestras manos hoy día están en manos de Esta pobre mujer Que ya no puede más ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Mis queridos hermanos Sí Le dije, le conté a esa estrella de cinco punta Con fruta Con la fruta que tiene que descartar Javier Silvestri Porque los menchos crotos de la zona maltratan la mercadería Y los menchos crotos de la zona Cuánta maldad Cuánta maldad hay en sus corazones Esos menchos le digo Pero qué hacemos entonces, qué hacemos Pero para curarnos de todo esto Hoy les traje el elixir energético lactoso ¿El qué? El elixir energético lactoso Ajá El que tomándolo hace que fácil logremos la inmunidad de rebaño antibrujería Ajá, hay una inmunidad de rebaño antibrujería No sabía eso Funciona solo con la luz apagada Y ustedes, bueno, lo único que tienen que hacer es Ponerse aquí, en este sector Arrodillado Sí, sí Y recibir el elixir Este, así que bueno Bueno, que tenemos que ir ahí Ustedes están dispuestos Yo traje la dosis Hay que apagar la luz Arrodillado Arrodillado ¿Tiene que salir en cámara o cómo es la cosa? Bueno, si inmunizarme o no No, este, ¿qué hago? Proba Apaguen la luz Se viene Se viene Vamos a inmunizarnos Se viene el kumshop ¿Qué? Se viene el kumshop ¿Qué? Queridos hermanos La inmunización vendrá después Durante los créditos Estos hermanos van a ser inmunizados Ahora queremos despedirnos con este Una canción Kumshop Una canción, mis queridos hermanos ¿Una canción? Sí ¿Qué canción va a ser? Lo dejo en manos del señor operador Y con esto sí me voy Sean ustedes Ya bendecidos Sean ustedes ya bendecidos En un preciso momento Tómense las manos donde estén Y vamos a cantar juntos El hermano Lorenzo Que no es Axel Ross No les da vergüenza Realmente No les da vergüenza Hola chicos ¿Cómo están? Bueno la que me tiene de hija Es mi sobrina Que siempre necesita No les da vergüenza Es mi sobrina No les da vergüenza